Bueno, Abuelo, otro triunfo más para el Estudio, ¿no? Sí, duro, pero se le dio. Sí, ¿no? Es linda carrera. Qué linda carrera es para mirarla y volverla a repetir. Contame cómo fue. No, él viene ganando siempre, ¿viste? Pero acurrimelo a... Le apretaron para asemilar. Sí. Yo, pues, puse los dos 50 a la que... Bueno, ¿con quién la compartiste esa? La comparto con todos ellos, ¿no? Con todos ellos, ¿no? Perdón por ahí por problemas físicos, que no pude estar en el tabla verde. A toda esa gente que gana. Muchísimas gracias. Gracias. Sí. Gracias.